¿Qué tal? Yo soy Romy y en el video de hoy voy a hacer mi rutina de mañana en Bloxburg. Entonces, ¡empecemos! Bueno, lo primero que hago al levantarme, pues aquí me levanto. Y lo primero que hago es prender la luz. Entonces prendo la luz y voy al baño. Pero aquí también tengo que prender la luz porque apago todas las luces de noche. Entonces voy al baño. Primero y luego me cepillo los dientes. Y me lavo las manos porque siempre que después del baño hay que lavarnos las manos. Entonces me lavo las manos y voy hiteando mi cama. Para no dejar así todo desordenado. Entonces la atiendo y salgo afuera. Así en pijama salgo, sí. A prender los focos por la cosa esta de electricidad. Y listo, ya prendo las luces. Y cierro la puerta. Y voy y me hago algo de desayunar. En esta ocasión haré unos hot cakes. Entonces vamos a buscarlos aquí, panqueques. Entonces aquí vamos a hacer nuestros hot cakes. Vamos a removerlos. Aquí estoy mezclando la masa. Y ahora me toca acá freírlos. Ponemos, ponemos la sartén. Ponemos la masa. Le damos una vuelta. Le ponemos un poquito de sal. Aunque en la vida real no se ve tan sal. Lo seguimos haciendo el hot cake. Y si, todavía estoy somoliente. O sea, dormiliente digo. Y por eso tengo los ojos cerrados. Y no sé cómo puedo ver con los ojos cerrados. Vamos a poner acá el hot cake. Y vamos a desayunar acá en el comedor. Entonces vamos a poner nuestro hot cake. Vamos a sentarnos. Vamos a agarrar una porción. Y vamos a comernoslo. ¡Qué rico! Y vamos a ir a laar este plato. Y ahorita comemos otro. Ahí, abrí esto. A ver. Voy a lavar los platos. Y aquí estamos lavando nuestro plato sucio. Porque siempre hay que lavar los platos cuando acabemos de comer. Entonces aquí estoy lavando el plato. Y listo. Aquí lo guardo y ya. Y ya. Con ese hot cake viene. Entonces los voy a agarrar. Los voy a guardar en el refri. Entonces ahora vamos a ir arriba al armario. Porque ahí está mi armario. Y nos vamos a cambiar. Miran dónde está la puerta. O no hay puerta. Ahorita veo cómo pasó. Hice magia allí. Hice que salía una puerta. Entonces ya. Aquí está el armario. Entonces vamos a cambiarnos. Listo. Listo. Ya nos cambiamos. Nos pusimos esta ropa. Y aquí está el cuarto para lavar. Entonces ahorita no vamos a lavar. Y lo que ahorita vamos a hacer es ir al parque de atracciones. Entonces vamos a salir. Y vamos a agarrar nuestra moto. Y vamos a agarrar para allá. Para ir por una nieve. Y a la montaña de Indigualar. Estamos aquí en la ciudad. Entonces vamos. Ya casi llegamos hasta aquí en frente. Y aquí ya estamos llegando. Aquí es donde está la playa. Y justo aquí está la heladería. Y la rueda de la fortuna. Nos vemos ahí en el próximo video. Vamos a estacionarla aquí. Ahí. Ahí está. Bueno ya me colo la fila. Porque a mí no me dicen nada. No hay nadie. Pero. Voy a agarrar una helada de chocolate. Y me voy a subir a la rueda de la fortuna. Creo que así se llama. Es que no me acuerdo el nombre. Y me voy a sentar en este azul. Porque el azul es mi color favorito. Y aquí me voy a comer mi nieve. Que rica la verdad. Mi sabor favorito es el de chocolate. Y vamos a. Bueno pues ya salimos de aquí. Y me voy a tirar al agua. Sí. Me voy a cambiar. Aquí. No sé cómo me voy a cambiar. Pero. Sé hacer magia. Y me voy a cambiar. Miren. Una. Dos. Tres. Listo chicos. Ya nos cambiamos. Entonces ya nos podemos meter a la playa. Aquí nadando. Ya me puse mis lentes. Todo. Aquí con magia. Entonces vamos a nadar aquí. Felices. Nadando. El agua está un poquito fría. Pero. Está padre. Voy a nadar súper rápido. Como a usted. Mira. Mira. Como que traigo frío. Y vamos a ir acá a la orilla. Para ver qué es eso azul. Qué es eso. Qué es esto. Al parecer un niño olvidó su cubeta. Vamos a reconstruir. Vamos a hacer un castillito. Listo. Bueno vamos a seguir nadando. Qué chido. Bueno chicos. Ya nos vamos de la playa. Entonces nos vamos a cambiar. Mágicamente. Entonces. Uno. Dos. Y. Tres. Listo. Ya nos cambiamos con la ropa que teníamos. Entonces. Vámonos ya a la casa. A tomar mi clase en línea. En cuerito. Estoy en vacaciones. Pero. Es igual. O trabajar en la compu. No sé qué. Qué haré en la compu. Pero. Vamos. Ya nos subimos a. Mi motocicleta. No sé cómo se llame. Y. Vamos a mi casa. Que ahí se ve el techo. Listo. Ya se ve. Vamos a ver. Es esa. Entonces. Vamos para mi casa. Y acá. Ya casi llegamos. Y la voy a estacionar. Vamos a ponerla aquí. Como siempre la tengo. Y ya vamos a entrar a la casa. Ya abrí con las llaves. Y listo. Me voy a hacer un trabajo que me pidieron. Y me voy a editar este video. Entonces vamos a. Ponernos a editar. Ha aumentado nuestro nivel de escritura. Al nivel 3. Bueno chicos. Esto es todo por este video. Los quiero mucho. Y. Adiós. Acuérdense de suscribirse. Darle like. Y activar la campanita. Campanita. Y comentar. Porque siempre les respondo. Y les doy corazones. Y like. Los quiero mucho. Adiós. Adiós.